La Brigada Humanitaria de Rescate del Ejército de Nicaragua realizó una intensa jornada de desinfección total en la ciudad de Ubicalpa, departamento de Chontales, con el objetivo de combatir y prevenir el coronavirus en los lugares públicos de la ciudad. En esta jornada de amor, en esta jornada de solidaridad, en esta jornada en donde demuestran que está de la mano con el Ministerio de Salud nuestro buen gobierno a través de nuestro ejército de Nicaragua siendo presente y trabajando acá ante la contención de la pandemia en nuestro territorio, en Chontales, específicamente esta noche en Ubicalpa. La verdad que nosotros nos sentimos muy agradecidos y en nombre del Ministerio de Salud agradecemos esta gran labor. Durante la jornada del Ejército de Nicaragua roció con peróxido de nitrógeno los 25 lugares públicos que fueron desinfectados en Ubicalpa. Esta labor que realizamos de desinfección de la municipalidad de aquí de Ubicalpa. Estamos nosotros muy comprometidos siempre con el pueblo y de cara a eso es que desarrollamos este trabajo con este esfuerzo que hemos venido desarrollando. Vamos a beneficiar a esa cantidad de población que dijimos temprano de unos 80.000 habitantes de Ubicalpa. Se cumplió todos los objetivos, 25 objetivos desinfectados. Creemos que con la municipalidad estamos de la mano. En Chontales, María Auxiliadora, Aragón Bermúdez, Crónica TN8.